¿Qué pasaría si pudieras oír los colores y ver los sonidos? En un instante, la realidad cotidiana se transformaría en algo completamente nuevo. Para un pequeño grupo de personas, esta es su vida diaria, un mundo donde cada nota musical dibuja colores en el aire y cada palabra pronunciada desata sabores dulces o amargos en la lengua. Es una puerta secreta en la percepción, una ventana a un universo sensorial oculto a simple vista. Bienvenidos a El Cuerpo Humano, la sinestesia y el cerebro multisensorial. En este viaje extraordinario exploraremos la sinestesia, un fenómeno real y fascinante donde los sentidos se entrelazan de formas que desafían toda lógica. Prepárate para descubrir cómo funciona el cerebro multisensorial, conocer a personas que literalmente mezclan sus sentidos y entender qué nos revela este misterioso don sobre los insondables secretos de la mente humana. La sinestesia, del griego sin, unión y aistesis, sensación, es una variación maravillosa y no patológica de la percepción humana. Significa literalmente mezcla de los sentidos. En lugar de percibir el mundo con los cinco sentidos por separado, las personas sinestésicas experimentan una encrucijada sensorial. Un estímulo en un sentido activa, de forma automática e involuntaria. Una percepción en otro sentido distinto. No es metafórico ni imaginado. Quienes lo viven realmente ven, oyen, sienten o saborean esas sensaciones adicionales, tan reales como las percepciones normales. Por ejemplo, un sonido puede evocar un destello de color. Una simple palabra puede venir acompañada de un sabor intenso en la boca. Al tocar una superficie con cierta textura, un sinestésico podría sentir un sabor dulce en la lengua. Estas experiencias no son meras asociaciones aprendidas, sino percepciones vívidas. Si un sinestésico dice que cierta comida suena aguda o que un nombre sabe a fresas, es porque realmente lo percibe así. Además, cada persona con sinestesia desarrolla combinaciones sensoriales únicas. Para algunos, la música se pinta de colores. Para otros, los números o letras tienen tonalidades definidas. Otros, incluso saborean las palabras. Y algo sorprendente, estas asociaciones permanecen constantes a lo largo del tiempo. Si para ti el número 7 es amarillo y la letra A es roja, siempre lo serán así. Sorprendentemente, la sinestesia es más común de lo que podría pensarse. Estudios recientes sugieren que al menos un 4% de la población mundial tiene algún tipo de sinestesia, aunque muchos nunca se den cuenta. A menudo comienza en la infancia y tiende a darse en varias personas de una misma familia, lo que indica un componente genético. También parece presentarse con más frecuencia en mujeres que en hombres, según algunas investigaciones. Pero independientemente de quién la experimente, la sinestesia no es una enfermedad ni un trastorno. Es una forma distinta y maravillosa de experimentar el mundo. Existen más de 60 formas documentadas de sinestesia, algunas más comunes que otras. Veamos algunas de las variantes más fascinantes. Sinestesia grafema color, la más conocida. Las letras, números o días de la semana, se ven teñidos de colores específicos en la mente del sinestésico. Por ejemplo, para alguien con esta forma de sinestesia, la letra A siempre podría ser roja y el número 7 siempre amarillo. Imagina leer un texto en blanco y negro y, sin embargo, ver un arcoiris de tonalidades dando vida a cada símbolo. Para los sinestésicos grafema color, esa es su realidad cotidiana. Sinestesia sonido-color, cromestesia. Aquí, los sonidos, especialmente la música, se transforman en colores y formas visuales. Cada nota musical puede sentirse como un tono de color flotando en el aire o un patrón de luces en movimiento. Muchos músicos sinestésicos han utilizado este don para crear arte único. El compositor ruso Alexander Scriabin, por ejemplo, diseñó un órgano de color para proyectar luces mientras sonaba su música, intentando compartir las visiones que él veía. Y en la actualidad, artistas como Farrell Williams o Billie Eilish han hablado de cómo ven la música en colores vibrantes cuando componen. Imagina cerrar los ojos al escuchar tu canción favorita y contemplar un espectáculo de fuegos artificiales de colores sin necesidad de pantallas. Así experimentan la música quienes tienen cromestesia. Sinestesia léxico-gustativa. En este caso, las palabras tienen sabor. Ciertos nombres o términos activan sensaciones gustativas específicas. Una mujer sinestésica describió que el nombre Carlos le sabe a chocolate con leche, mientras que la palabra ascensor le produce un ligero gusto a metal. Es algo automático. No tiene que imaginarlo, simplemente lo saborea al oír o leer la palabra. Este tipo de sinestesia puede ser divertido, pero a veces también desafiante. Imagina que una palabra común te sepa horrible. Algunos sinestésicos evitan ciertas palabras porque literalmente no soportan su sabor. Sinestesia tacto-mirada, sinestesia espejo. Aquí los sentidos del tacto y la vista se entrelazan. Una persona con sinestesia espejo siente en su propio cuerpo lo que observa que otros tocan o sienten. Por ejemplo, si ve como alguien se lastima el brazo, puede experimentar un cosquilleo o incluso dolor leve en el mismo lugar de su propio brazo. Es como si las fronteras entre uno mismo y los demás se difuminaran a nivel sensorial. Este fenómeno intrigante podría estar relacionado con las neuronas espejo del cerebro, las células que nos permiten empatizar con los demás. En los sinestésicos espejo, tal vez esas neuronas estén hiperactivas, creando una empatía sensorial literalmente palpable. Otras formas. Existen muchas más combinaciones inusuales. Hay sinestesia olfato-color, los olores evocan colores, sonido-sabor, los sonidos producen sabores. E incluso algo llamado personificación de secuencias, donde números u objetos abstractos como los meses del año tienen personalidades o géneros. Por ejemplo, alguien podría sentir que el número 8 es un caballero serio y la letra J una joven alegre. Cada variante nos muestra una nueva forma en que el cerebro puede entrelazar las experiencias. Todas estas manifestaciones de sinestesia tienen algo en común. Para quienes las poseen, son experiencias naturales e integradas en su vida. Muchos sinestésicos tardan años en darse cuenta de que perciben el mundo de manera distinta a los demás. Piensan que así como ellos ven colores al escuchar música, todos lo hacen, hasta que un día descubren, sorprendidos, que no es así. Esa realización suele traer una mezcla de alivio al entender que no están solos ni están locos, y de asombro al comprender cuán única es su forma de sentir la realidad. Por mucho tiempo, la sinestesia fue difícil de estudiar porque es una experiencia interna y subjetiva. Algunos científicos incluso dudaban de su existencia, creyendo que tal vez los sinestésicos inventaban o memorizaban sus supuestas asociaciones. Pero en las últimas décadas se han diseñado ingeniosos experimentos que aportan evidencia objetiva de que la sinestesia es absolutamente real y medible. Uno de los experimentos clásicos utilizó una versión especial de la prueba Stroop. En condiciones normales, esta prueba mide cuánto tardas en nombrar el color de la tinta de una palabra cuando la palabra misma nombra un color distinto. Por ejemplo, la palabra rojo escrita en tinta azul. Es difícil porque nuestro cerebro se confunde. Con la sinestesia sucede algo parecido. A un sinestésico grafema color se le mostraron letras o números en distintos colores de tinta. Algunos coincidentes con el color que él percibe mentalmente y otros deliberadamente incongruentes. ¿El resultado? Cuando el color real no coincidía con el color mental que el sinestésico asocia a ese carácter, tardaba mucho más en responder, igual que nos pasa a cualquiera con el test Stroop tradicional. Esa demora reveló que en su cerebro la letra estaba firmemente asociada a otro color interno, causándole interferencia. Esta fue una de las primeras pruebas cuantitativas de que la sinestesia no era imaginación. El efecto en el tiempo de reacción era real y medible. Otro experimento famoso lo realizaron V.S. Ramachandran y E. Hubbard en 2001. Ellos mostraron a varias personas una imagen llena de cientos de números cinco impresos en negro, dentro de la cual había oculto un patrón formado por varios números dos dispuestos en forma de triángulo. A simple vista, para alguien sin sinestesia era muy difícil distinguir la figura entre la maraña de cifras. Sin embargo, para un sinestésico grafema color, que ve los cinco y los dos en colores diferentes en su mente, la figura saltaba casi de inmediato. En el estudio, los participantes sin sinestesia apenas acertaron a encontrar la forma oculta en un 59% de los casos, mientras que los sinestésicos la identificaron correctamente en más del 81%. Esa diferencia drástica demostró de forma contundente que los colores internos de la sinestesia pueden ayudar a separar visualmente información, produciendo lo que los investigadores llamaron un efecto de pop-out perceptivo. En otras palabras, el cerebro sinestésico realmente estaba viendo algo que el resto no podía ver, confirmando que sus percepciones eran genuinas y no mera asociación imaginada. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro de un sinestésico para percibir el mundo así? Los científicos han investigado esta pregunta y proponen varias teorías respaldadas por evidencia. Una explicación clave es la teoría de la activación cruzada. Investigadores de la Universidad de California sostienen que sus hallazgos apoyan la idea de que en los sinestésicos existen conexiones extra o inusuales entre áreas cerebrales adyacentes que normalmente están separadas. Por ejemplo, la región del cerebro que procesa el color podría estar directamente conectada con la que procesa los números o los sonidos. Así, cuando esa persona ve un número o escucha una nota musical, esa activación se cruza hacia la región de color y desencadena la sensación de un tono específico. ¿Qué podría causar este cruce de cables? Una hipótesis es que durante el desarrollo embrionario, el cerebro de los sinestésicos no elimina por completo ciertas conexiones entre áreas sensoriales cercanas. Todos los bebés nacen con un cerebro más interconectado. De hecho, investigaciones lideradas por la doctora Daphne Maurer en Canadá sugieren que los infantes de menos de cuatro meses experimentan el mundo de forma unificada, sin fronteras claras entre sentidos. A medida que crecemos, la mayoría de esas conexiones sobrantes se podan, especializando cada área del cerebro en su sentido correspondiente. En los sinestésicos, quizá esa poda neuronal es incompleta. La genética también parece jugar un papel. La sinestesia suele darse en varias personas de una misma familia. Hay casos de madres, hijos y hasta abuelos todos sinestésicos. Un extenso estudio de la Universidad de Cambridge encontró indicios de que podría heredarse como un rasgo dominante ligado al cromosoma X. Esto ayudaría a explicar por qué la sinestesia se reporta con más frecuencia en mujeres, que tienen dos cromosomas X, aumentando las probabilidades de heredar el gen, y cómo puede saltar generaciones o manifestarse de diferentes formas en una misma familia. Estudios modernos de neuroimagen respaldan estas ideas. Utilizando técnicas como FMRI y EEG, los científicos han observado que en un sinestésico se activan regiones cerebrales múltiples ante un solo estímulo. Por ejemplo, cuando un sinestésico de sonido-color escucha música, no solo se encienden las áreas auditivas de su cerebro, sino también zonas visuales de procesamiento del color, como si realmente estuviera viendo esos sonidos. De igual forma, la resonancia magnética funcional ha mostrado que un sinestésico grafema-color activa la región V4, encargada de la percepción del color, al mirar texto en blanco y negro, algo que no ocurre en cerebros sinestésicos. Además, investigaciones con DTI, imagen por difusión, sugieren que los cerebros sinestésicos tienen más fibras nerviosas conectando áreas sensoriales, un auténtico cableado extra entre sentidos. Toda esta evidencia refuerza la idea de que la sinestesia es un fenómeno neurológico real, un cerebro multisensorial donde los límites entre los sentidos están difuminados. Aún hay misterios por resolver. Por ejemplo, ¿por qué ciertas conexiones dan un tipo concreto de sinestesia y no otra? Pero los científicos ven en la sinestesia una valiosa ventana para entender mejor cómo el cerebro integra y separa la información sensorial. Estudiar este don peculiar nos ayuda a revelar cómo todos percibimos el mundo. Al fin y al cabo, incluso en cerebros neurotípicos, nuestros sentidos se influyen entre sí más de lo que creemos. Más allá de los datos científicos, la sinestesia es, ante todo, una experiencia humana profundamente personal. Para entender cómo se vive día a día con este don, escuchemos los testimonios de quienes ven el mundo a través de esta lente multisensorial. Recuerdo que de niña le decía a mi mamá, los lunes son de color rojo y los miércoles de color verde. Pensaba que era algo normal que todos veían. Cuando descubrí que yo era la única que lo percibía así, me sentí muy extraña. Pero también me di cuenta de que poseía algo especial. Ahora de adulta, amo mi sinestesia grafema color. Leer un calendario para mí es como ver un arcoiris secreto que me organiza la semana. No me imagino la vida sin este toque de magia diario. Para mí la música siempre ha estado llena de colores. Soy músico y cuando compongo una canción es como pintar. Cada nota del piano es un destello de color en mi mente. Los tonos bajos son azules profundos y los agudos son amarillos brillantes. Ver esos colores me ayuda a sentir la emoción de cada melodía. A veces, en los conciertos en vivo, cierro los ojos y dejo que los sonidos dibujen formas y explosiones de color. Es hermoso, como si pudiera ver lo que el artista siente. La sinestesia ha hecho mi experiencia musical mucho más rica. En mi caso, la sinestesia a veces es un arma de doble filo. Tengo sinestesia léxico-gustativa. Las palabras me generan sabores muy fuertes. Hay días que es maravilloso, por ejemplo, el nombre de mi hija me sabe dulce, como a vainilla, y eso me encanta. Pero otras veces puede ser abrumador. Trabajo como editora, y si un texto tiene palabras que saben feo o amargo, me cuesta concentrarme. Recuerdo una vez que tuve que corregir un artículo lleno de nombres de químicos con sabores repugnantes. Fue una tortura. Aún así, siento que mi mundo es más rico y curioso gracias a la sinestesia. Es parte de quién soy. Estos relatos muestran la diversidad de experiencias sinestésicas. Desde la sorpresa inicial de descubrir que se tiene este don, pasando por la maravilla de disfrutarlo en la vida cotidiana, hasta los retos peculiares que a veces conlleva. Para la mayoría, la sinestesia no es un impedimento, sino un regalo. Un regalo que aporta creatividad, ayuda a la memoria y tiñe de matices la percepción del mundo. Muchos sinestésicos dicen que no querrían perder esa cualidad por nada del mundo. Y es comprensible. Gracias a ella, lo cotidiano se vuelve extraordinario y el universo sensorial se expande más allá de los límites conocidos. A medida que terminamos esta travesía por el mundo de la sinestesia, una sensación queda clara. El cuerpo humano, y en particular el cerebro, es profundamente multisensorial y sorprendente. Para los sinestésicos, cada día trae pequeños milagros sensoriales. Y para la ciencia, ellos ofrecen una mirada única a los misterios de la percepción. La sinestesia nos enseña que la realidad no es igual para todos. Que nuestro cerebro construye el mundo mezclando información en formas que apenas comenzamos a comprender. Tal vez, en el fondo, todos llevamos dentro un atisbo de sinestesia. Pequeñas interconexiones entre sentidos que emergen cuando escuchamos música y sentimos escalofríos. O cuando un aroma nos transporta a un recuerdo vívido del pasado. La sinestesia, en su forma más intensa, es un recordatorio de que el ser humano percibe mucho más de lo que los ojos ven o los oídos oyen. En última instancia, este fenómeno nos invita a maravillarnos ante la diversidad de la mente humana. Nos hace preguntar, ¿qué otros secretos esconderá nuestro cerebro? ¿Qué otras formas de percibir el mundo podrían existir, esperando ser descubiertas? Cada sinestésico es una ventana viviente a esas posibilidades. Así concluye nuestro viaje por el fascinante territorio de la sinestesia y el cerebro multisensorial. Esperamos que esta historia te haya inspirado a ver con nuevos ojos y oídos las maravillas ocultas en el cuerpo humano. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento y hasta la próxima aventura.